Hola preciosas, bueno disculpadme que estoy un poco colargando un poco mal porque he estado malita y bueno os traigo ahora un vídeo de productos acabados así que lo voy a dividir en dos como siempre para que no se haga eterno la primera parte va a ser con los productos digamos que he utilizado tamaño normal y la segunda parte va a ser de muestras así que empezamos bien, lo primero que os voy a enseñar es este acondicionador alisado como veis deja el pelo bastante liso pero a la vez no te lo deja digamos liso plancha o liso... lamido de vaca, vamos a llamarle así no tiene un olor que sea especialmente notable, no es ni malo ni bueno, tampoco, creo que me costó unos 3 euros una cosa así en el Carrefour y bueno pone control perfecto de cabello rebelde y con tendencia a encresparse es con aclarado y me ha gustado bastante así que repetiré es de la gama Les Cosmetics y si, si que me ha gustado, no me deja el pelo grasoso, de hecho bueno lo llevo ahora no es que lo lleve, es que me acabo de lavar el pelo con él y no sé, me gusta como me deja el pelo suelto, no me lo engrasa así que vamos a seguir este agua de rosas del Alcampo, dice que es con un 99% de productos naturales sin colorantes ni parabenos está bastante bien pero no lo he notado yo tampoco como tónico, es un tónico sencillito me gusta lo que es el dispensador y me costó, creo que bastante barato 3 euros, una cosa así, no me costó más o sea, es un tónico pues bastante asequible pero tampoco he notado que mi piel haga absolutamente nada fuera de lo normal luego fui a Trendy Makeup creo que se llama ahora, lo que antes era Beautic en Santiago en área central y bueno, iba pensando en cogerme un desmaquillante bifásico para probar me encontré con que la tienda había cambiado completamente no tenía ninguno de los productos que yo iba buscando y nada, pues la chica me recomendó este es de una marca, si no me equivoco, polaca y es de... Bielenda este es el de aguacate y me está yendo bastante bien la verdad o sea, no es como el de... Mary Kay pero no me deja la sensación grasa en los ojos me costó bastante baratillo y por lo que he leído es una marca que... que está súper bien así que habrá que probar más cositas de... de esto tiene 125 mililitros y no sé si rondaba los 13 euros o no llegaba la verdad es que me lo recomendó la chica de la tienda tiene un olor muy suave, muy 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 sutil y nada, era amarillo y verde entonces cuando lo agitaba se quedaba como en un color verde lima no sé si se verá ahí y sí, sí que me ha gustado, sí que repetiría pero bueno, voy a probar el de... la gama pro de Les Cosmetics y... ya os cuento pobre mi gargantita compré en... en el Alcampo en las opciones de estas de un euro compré este de Pantene por probarlo para cabello fino y es el Aqualight y tengo que decir que realmente me ha sorprendido porque no pensaba que me iba a dejar el pelo tan bien es el que he usado ahora entonces mirad me deja el pelo suelto no me deja nada de grasa y además el agua de aquí en comparación con la de Madrid yo no sé que... yo no sé que tendrá que se me... se me ensucia con una facilidad impresionante debe ser como el salitre y... pues esto me lo está controlando bastante bien así que otra cosa que recomiendo para mi tipo de pelo que es pelo graso este lo compré el año pasado es el gel frío para piernas de Bavaria y... y bueno, lo he... lo he acabado ahora para cuando hacemos las caminatas y todo eso que vamos con la escuela y demás y termino con los pies reventados pues... me lo extiendo por todas las piernas o cuando paso mucho tiempo de pie en... en la tienda y esto y la verdad es que me está gustando ahora tengo otro eh... otro bote que compré en... lo diré bueno pues ahora no me sale lo compré en... en Lugo en un... que pesa hoy dónde lo compré Dios mío en Arenal vale en el outlet de Arenal ¡oh! eso me ha iluminado a bombilla ¡clen! y... bueno ese me gustó más así que nos acercaremos en estos días a... a renovarlo creo que todavía me queda por ahí perdido eh... un bote o un poquito de bote pero este me costó un euro el año pasado en... también en esto de... de cosas a un euro y... y... sí me ha gustado para el precio que tenía me ha encantado he gastado el bálsamo oriental del Deli Plus era así me encanta como huele a canela y... y menta era así rojito no sé si se verá te da efecto calor y lo uso sobre todo cuando me duele la espalda cuando la noto muy... muy contracturada pues... me lo he hecho y el efecto calor tengo que decir que según la zona se nota más o menos en la espalda era un calor bastante fuerte y... sin embargo me lo he echado en otros sitios y no he notado... no he notado tanto calor lo que tengo que probar es... el que venden en E-Earth que... he leído algunas... opiniones y eso que dicen que está bastante bien pero bueno este costó creo que fueron 3,50 euros no sé si ahora lo han... lo han bajado y no está mal para un apaño no está nada mal y por último en este bloque voy a cortar aquí y luego subiré la... la segunda parte este... me lo he regalado para mi cumpleaños Saran es el My Skin de Essence y dice 4 en 1 es una cleansing cream y dice que hidrata, matifica mantiene los... los poros limpios y los reduce para todo tipo de pieles y es de granada y bambú yo lo he probado de las dos maneras que recomienda te dice para un uso diario que lo uses para... pues como si fuera un... un gel para lavarte tienes que echarlo en la piel de la cara eh... húmeda y... y masajearlo entonces bueno pues evitando los ojos y la boca como casi todos entonces luego te lo quitas o bien como mascarilla que es que te lo dejas puesto en la cara como si fuera una mascarilla normal no se seca ni nada eh... dos... dos... tres minutos depende de la piel que tengas pero tengo que reconocer que cuando me he lavado la cara normal con esto eh... no me ha pasado absolutamente nada le queda un poquitín nada más eh... no me ha pasado absolutamente nada y dejándomelo como mascarilla me ha empezado a picar la cara entonces me lo he tenido que quitar no lo he vuelto a usar como mascarilla pero... lavando la cara digamos como si fuera un gel o un jabón normal pues si que... si que me ha funcionado tiene este aspecto como gelatinoso cuando lo sacas y tiene como microgranulos así en azulito o verde así que bueno yo en principio muchas gracias a Adam por tu regalo pero no... no creo que lo vuelva a... a comprar eh... si que quiero ver si de esta misma gama tienen... tienen otro para probar otro a ver si es... digamos porque este a mi no me... no me iba bien y otro si que me pueda ir bien y... ya os contaré así que... lo dejamos aquí y... seguimos con la segunda parte chao